Oye, ma, ¿a que no sabe de dónde te estoy hablando? Sí, salí esta mañana de Pinamar y me quedé varado en Madariaga. ¡Eh! ¿Le podrías avisar al Juan? Que el Enrique habla en Madariaga. Llegan las figuras que esperaba. Enrique llama de Madariaga. ¡Absoluto! Una película para la reflexión. ¿Cuántas veces al reír se llora? Nadie en lo alegre de la risa fiel. Y de la distancia, sé el eco. Y realmente es un orgullo para mí formar parte de esta sociedad de arte. ¿Ustedes qué son? Nosotros somos poetas. ¡Odiamos los poetas! ¡En agosto llega! ¡La sociedad de los poetas muertos! ¡En agosto! ¡En agosto! ¡En agosto! ¡En junio llega! ¡Rápido y furioso! ¡El éxito del cine! ¡La taquilla ahora en televisión! ¡Y hay mucho más! ¡No lo vas a poder creer! ¡En agosto! ¿Me llaman? ¿Me escuchan por la calle, por favor? Sí, por supuesto, mi señora. ¡En junio llega Cruzada! ¡Lo mejor en cine épico! ¡Yo no soy una histérica! Y que quede claro, Felicitas, yo no soy una histérica. ¡A.U.E. no! Bueno, ¿sabés lo que pasa, Zoraldina? Que mi papá sufrió mucho en la vida, ¿entienden? Él tiene que secar dos veces la yerba al sol para poder tomar mate. ¿Te puedo explicar por qué le he hecho flip de esa manera? Yo no le eché ningún flip a tu papá. ¿Sabés una cosa? No te tenés que enchometer entre los problemas los adultos, ¿viste? Los viajes sobre el chocón, es mi última palabra. No estoy acostumbrada a estar por estos lugares. No, Dibu, quedate re tranquila, que al puesto donde yo te llevo va a conseguir todo lo que necesitas para achaditas. Bienvenida al shopping, ¿qué te parece? Bastante improvisado. Sacar los dólares que tenés enganotados, Gerard. Ay, por favor, yo estoy en la luna. Después cuando ganas trajitas te tiro unos euros, dale. Bueno, somos una especie de socios, ¿no? Cubrime que no me veas de dónde los saco. Bueno, sírvase, señor. Gracias.